...de toda una familia que se perdió hace cinco días en Covendo. Hacían un trabajo de voluntariado con la población de los mosetenes en Covendo, en la localidad de Ipiri. Toda esta familia de apellido Peredo está desaparecida. Trabajaban como voluntarios en la zona de Covendo y viajaban en una vagoneta Cherokee de color plateado. Oliver Peredo, Ricardo Peredo, Angie Dames de Peredo y los niños Santiago de 7 años y Camila de 4. Partieron el 28 de julio hacia esa comunidad en el norte de La Paz con el fin de realizar un trabajo. Sin embargo, hace seis días no tiene datos de su paradero. Si bien los comunarios dicen que los vieron por última vez el pasado jueves, no se sabe nada más de ellos. Lo único que quiero es por favor a la comunidad de Covendo, no sé, tal vez Caranavi. Si han visto algún accidente, algo hace cinco días, no sabemos nada de mi hija, su marido y sus niños. Esta es la última foto que enviaron vía celular. Lo que se preguntan es, ¿dónde está esta familia? Si usted los ha visto o sabe algo de ellos, comuníquese inmediatamente con los números 670-38906 y 795-57368. Ayúdenos a encontrarlos. Gracias.